Me contaron de Romeo y Julieta y pensé ¿Qué era uno su cuento? Y ahora resulta que es más grande y que es más bello esto Esto que por ti yo siento Cruzaré los montes, los ríos, los valles por irte a encontrar Salvaré a tormentas, ciclones, dragones sin exagerar Por poder mirarme en tus ojos bonitos Y vivir la gloria de estar a tu lado Porque en mí ya siento que te necesito Que me he enamorado Por poder mirarme en tus ojos bonitos Y vivir la gloria de estar a tu lado Porque en mí ya siento que te necesito Eso y más haré Por asegurar la sonrisa de tu alma Buscando equidad Yo podría empeñar lo más caro Lo que tengo que es mi libertad Sería un honor Y ahora y amor seré tu juguete por mi voluntad Y si un día glorioso en tus brazos se acabó Y si un día glorioso en tus brazos se acabó ¡Qué felicidad! ¡Qué felicidad! ¡Qué felicidad!